Empezó el otoño y la colección de temporada de Rafinata no se hace esperar. Este fin de semana el calendario marca el inicio del otoño y desde Rafinata se pone a consideración de la teleaudiencia la colección de la nueva temporada que ofrece tonalidades que misturan naranjas, ocres y bisona en perfecto composé tomando forma de una espléndida camisola de gasa de mangas murciélago con originales aberturas en los brazos y pasamanería plateada en los puños. El pantalón de jean clásico de tiro alto es una prenda muy solicitada por las señoras. Accesorios con dijes plateados y strass completan esta pasada de Mabel Bernardes. Las imágenes muestran ahora una creación de encaje de algodón de color nácar o falso blanco como le dicen ahora. La fusión de texturas en el ruedo como así también el trabajo artesanal de las mangas con bordados de hilos de oro lo hace un vestido único. La gargantilla con dijes de piedras revitaliza la sencillez del escote. Vemos ahora un vestido de fiesta que combina texturas y colores en una paleta de tonalidades y estampas que destellan originalidad. Las faldes de seda Animal Print en la gama de los grises. El top exhibe encaje con spandex en azul Francia obteniendo un excelente efecto óptico. La faja de raso negra define la cintura. Lleva como accesorios de fiesta gargantilla de piedras y carterita clutch. En la pasada final Luna Bernardes desfila un espléndido vestido en un interesante dibujo de estampas. Mientras disfruta de las imágenes le contamos las formas de pago de la nueva colección. 3 cuotas con todas las tarjetas de crédito todos los días, 20% de contado efectivo y 15% con débito. En tanto jueves, viernes y sábado 12 cuotas. Hasta la próxima semana.